Saben, según los expertos de la medicina tradicional coreana, las arrugas faciales tienen relaciones estrechas con el estado de la salud de todo el cuerpo. Las causas principales de las arrugas faciales son decadencia funcional de los intestinos y envejecimiento de las células. Por lo tanto, se las aparecen cuando uno tiene mayor edad. Sin embargo, si tienes muchas arrugas en tu rostro siendo joven, te recomiendo chequear el estado de la salud de inmediato. Bueno, desde ahora te comparto por cada parte del rostro. Número 1. Las arrugas en la frente. Esta parte presenta los síntomas relacionados con los pulmones y vejiga. O sea, mientras más el funcionamiento de tus pulmones y vejiga se debilitan, tendrás las arrugas más profundas y más cantidad en esta parte. Número 2. Las arrugas en la boca. O sea, alrededor de la boca. Si tienes las arrugas claras en esta parte, lo podría significar la decadencia funcional de los riñones y problema en visión y prostata y estreñimiento. Además, si la parte inferior de tu cuerpo está relativamente débil, o sea, las piernas, eso también puede causar la aparición de las arrugas en esta parte. Además de esto, la asimetría de las arrugas significa la asimetría de la columna vertebral. Número 3. Las arrugas alrededor de los ojos. Esta parte presenta la decadencia funcional de hígado y corazón. Número 4. Las arrugas en el cuello. Esta parte. Esta parte muestra que tienes problema o dolor en los hombros. Además de esto, si sientes que tienes más arrugas en todo el rostro relativamente, eso puede ser que tu rostro está mostrando un síntoma de la osteoporosis. Es una información ya comprobada por medio de un estudio realizado por una organización bastante reconocida. Este estudio ha comprobado que las arrugas en el rostro tienen una relación bastante estrecha con la densidad de hueso. Por último, chequea tu lóbulo de la oreja si tienes una arruga aquí. Si la tienes, eso significa que se han debilitado los vasos sanguíneos. El lóbulo de la oreja es una parte que muchos vasos capilas pasan y muestra el estado de la salud vascular. Por lo tanto, si se apareció una arruga en esta parte, eso significa un síntoma inicial de la debilitación vascular. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!